Bueno, pues el Getafe ha ganado 5 a 1, nada menos al Sporting de Gijón, que lleva dos partidos en liga muy malos fuera de casa, y uno bueno en Copa en Bilbao. Este error tremendo de Jorge lo aprovecha Soldado al cuarto de hora, acababa de salir un minuto antes sustituyendo al lesionado Manu del Moral, que tiene un esguince en la rodilla. Sí, ahí no se entiende el defensa con el portero, y muy atento Soldado mete la punterita lo suficiente para que el portero no pueda despejar. Recordemos que el Getafe venía de perder cuatro partidos de forma consecutiva en el campeonato de liga. A los 17 minutos el balón le va a llegar a Granero, golpea con la derecha, pega la pelota en un jugador del Sporting, no puede hacer nada. Iñaki Lafuente, que hoy por cierto jugaba ocho meses después de hacerlo por última vez. Sí, ahí tiene fortuna Granero, pero hay que intentarlo y mira lo que suele pasar cuando se tira de fuera del área. El gol es muy bueno porque, bueno, le coge la parábola y gol muy importante también para el Getafe, se ponía con tranquilidad. Y parecía que todo iba a resultar fácil, pero todo se complicó en el minuto 47 de la primera parte. Recibe Barral, que hace una gran maniobra ante el Cata Díaz y con la pierna derecha bate a Jacobo, 2-1. Este es un gran gol, primero por el control, después el amago que le hace al Cata de irse por dentro, se va hacia afuera y le pega muy bien abajo, es un gran gol. La verdad es que es un jugador muy interesante. Jugador formado en la cantera del Real Madrid. Muy bueno, ahí el detalle que hace de ese lado, con la cintura le engaña totalmente. Afortunadamente el Getafe reaccionó y en la segunda parte iba a aumentar en tres goles más el marcador a su favor. Atención a este balón que toca Soldado de cabeza, se va a Uche con mucha velocidad, entra en el área, desborda a su par, vuelve a dejar la par a Soldado que marca muy bien con la pierna izquierda. 3-1. Sí, una vez más Soldado en la boca de gol, Uche muy buena jugada. Uche clave en el triunfo. Sí, 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 porque ha estado muy activo y después los defensas se van tres hacia Uche y dejan totalmente solo a Soldado en el punto penalti, un poquito más adelantado. Daba mucha tranquilidad ese gol y este genial pase de casquero lo aprovecha Uche para marcar con la perna derecha. 4-1, minuto 70 de partido. Sí, era un día feliz para el Getafe, ¿no? Porque ya te digo que venían, he de pasarlo mal tres o cuatro partidos y ahí gran pase de casquero y como define Uche, ¿no? El pase de casquero mirándose al otro lado al estilo Laudro, ¿no? Impresionante. Y en el minuto 71, penalti, otra vez ahora sobre Soldado, que pita Turienzo Álvarez. Soldado iba a marcar su tercer gol en el partido, segunda vez en su trayectoria en primera división, que hace un hat-trick. Gran triunfo del Getafe, gran tarde de Soldado. Polsco del Getafe. Laudro del Getafe.